Samuel L. Jackson, Jennifer Lawrence y Tom Cruise estuvieron en conversaciones para la película, pero finalmente fue para Brad Pitt quien consiguió el papel para el que Cruise audicionó. La película iba a ser producida por The Westin Company. Tras las acusaciones por acoso sexual a Harvey Weinstein, Tarantino comenzó a enviar copias de León a otras productoras. Cada gran estudio empujó por quedarse con la película. Fue Sony Pictures quien finalmente ganó. Quentin Tarantino confirmó que la película está basada en cierta manera con los crímenes de Charles Manson y varios otros asesinatos cometidos para el año de 1969. La película fue originalmente programada para ser lanzada el 9 de agosto del 2019, en el 50 aniversario del asesinato de Sharon Tate y sus amigos. Sin embargo, Sony acabó cambiando la fecha de estreno. El título es un homenaje a Sergio Leone, quien ha dirigido Érase una vez en el oeste y Érase una vez en América. Tarantino ha citado a Leone como uno de sus favoritos y le ha influido a lo largo de su carrera. Esta es la última película póstume de Luke Perry, quien murió tras sufrir un derrame cerebral el 4 de marzo del 2019. La persona real a quien interpreta Wayne Maunder había muerto un año antes. Port Reynolds fue escogido originalmente para el papel de George Spahn, el propietario del rancho, pero falleció semanas antes de empezar a rodar sus escenas. El actor Michael Madsen, o el señor Plum de Perros de Reserva, vuelve a convertirse en un actor fetiche de Tarantino, con el que ya había protagonizado gran cantidad de films. En esta ocasión aparece de forma fugaz en una escena de en blanco y negro. Al final de la película, tras los créditos iniciales, hay una escena extra que muy poca gente ha visto. En ya se ve una especie de anuncio de televisión ficticio protagonizado por Rick Dalton o Leonardo DiCaprio, en que se anuncia la marca de tabaco Red Apple. Ya sabes, la marca de tabaco inventada por Tarantino y que aparece en todas sus películas. La aparición de Bruce Lee en la película ha levantado gran polémica, sobre todo en la hija del mítico actor, que ha despreciado a Tarantino por la visión cómica y arrogante que ha dado de su padre. Sí contó con total beneplácito la maravillosa interpretación que la actriz Margot Robbie ha realizado de Sharon Tate, actuación que fue alabada por la hermana real de la actriz. ¡Gracias!